Los científicos a veces tienen un sentido del humor bien peculiar, especialmente cuando ponen nombres a los animales que describen. Algunas especies reciben nombres divertidos, otras simplemente absurdos. En la mayoría de casos intentan incluir en el nombre alguna característica que la diferencia de otras especies. En otros casos, de dónde se encuentra. Pero algunas veces los nombres son bien enrevesados. Aquí van a encontrar los 15 nombres más divertidos e interesantes que los científicos les han puesto a las ranas y sapos. En el número 15 tenemos más de una rana. La mayoría de científicos les gusta ponerle el nombre de sus artistas favoritos a las ranas que descubren. Entre ellas podemos encontrar a la ranita de Sting, Dendrosophus stingi, que vive en las montañas del norte de Colombia, o a la ranita de Led Zeppelin en Ecuador, Pristimantes Led Zeppelin. ¿Crees que ningún nombre te pueda sorprender? Continuamos con el número 14. No solo a los artistas se les dedica el nombre de las ranas. Algunos de los más famosos gangsters también. En el número 14 tenemos a la rana de la familia Corleone, Quimerella Corleone. La famosa familia de las novelas y las películas de El Padrino o The Godfather, creada por el escritor Mario Puzo en 1969. En el número 14 tenemos a la rana príncipe que, finalmente, se coronó en rey. La rana dedicada al actual rey de Inglaterra, el rey Charles. Su nombre es la rana de torrente de príncipe Carlos y los hirtus Prince Charles. Y, aunque el príncipe Carlos ya fue coronado rey, esta rana seguirá siempre siendo príncipe. En el número 13 tenemos la rana Coutin, viuda o Pristimantis, viuda. El autor que descubrió la especie sugirió este nombre ya que existe la creencia de que esta especie comprende solo hembras, ya que de los 15 individuos que se encontraron, todos eran hembras. Antes de continuar, recuerden que si quieren recibir más noticias, curiosidades y otra información divertida de animales y biología de campo, no duden en ayudarnos suscribiéndose, comentando o dando clic a la campanita. Seguimos. En el número 12 tenemos al sapito triste, Atelopus nanay. Atelopus nanay es una especie que se encuentra en Ecuador y que se creía extinta hasta que recientemente se reencontró una pequeña población. Su nombre, nanay, proviene del quechua y significa tristeza, ya que cuando se describió se creía que ya estaba extinta. Algunas extinciones se han evitado por la conservación involuntaria de los bosques. En el número 11 tenemos el sapito de las FARC, Atelopus farxi, un sapito que logró sobrevivir a la extinción debido a que habitaba en el mismo bosque que el grupo subversivo colombiano FARC y que ahora está gravemente amenazado de extinguirse por la pérdida de su hábitat. ¿A quién no le han puesto los cachos o cuernos? En el número 10 tenemos el sapo cornudo, Ceratophris cornuta. Este sapo que habita en la Amazonía tiene unos cuernos encima de sus ojos que le permite camuflarse entre la hojarasca. ¿Tal vez habrá tomado mucho calcio? En el número 9 tenemos la rana venenosa que imita, Ranitomeya imitator. Esta pequeña ranita de no más de 2 centímetros imita la coloración de otras ranitas venenosas a lo largo de toda su distribución. Este mecanismo conocido como mimetismo muleriano ayuda a evitar que la ranita sea comida por depredadores, una verdadera joya de la naturaleza. En el número 8 tenemos a la rana guardiana de la montaña, Gastroteca Orophilax. Orophilax deriva del griego oros que significa montaña y philax que significa guardián. En alusión a que estas ranas probablemente fueron testigos de una banda de conquistadores españoles que pasaron por la localidad en las que fueron encontradas en su camino hacia el Amazonas en 1539. En el número 7 tenemos a la rana comestible o Pelophilax Esculentus. Su nombre Esculentus se traduce literalmente como suculenta. Esta rana es utilizada como comida, especialmente en Francia por sus deliciosas piernas. En el número 6 tenemos una no tan pequeña rana prehistórica, Belsebufo, Ampinga. Su nombre deriva del griego Belsebup, Diablo y Bufo, palabra en latín para referirse a los sapos. Ampinga significa acorazada, describiendo el casco craneal que presentaba el sapo en su cabeza. El sapo del diablo acorazado, perfecto para una novela de terror. En esta misma línea tenemos el número 5, la rana cutín diabólica de los Andes, Pristimantis andino diabolus. Esta pequeña ranita descrita en el año 2021 tiene una coloración roja con negro que hace que parezca descender directamente a los infiernos de Dante. En el número 4 tenemos a la rana que muta o Pristimantis mutabilis. Su nombre hace referencia a la habilidad única en esta especie de cambiar y modificar la textura de su piel para camuflarse en función de donde se encuentra posada. Su piel puede cambiar de espinosa a lisa en cuestión de minutos, una crack del camuflaje. En el número 3 tenemos a la rana venenosa del cautivo o Exidobates Captivus. Su nombre Captivus proviene del latín y significa cautivo o capturado. Esta rana se descubrió durante las guerras que mantenían diferentes comunidades indígenas en el río Santiago en Perú. El grupo que la descubrió fue testigo de media docena de canoas grandes que volvían de la guerra. Una de las piraguas contenía dos prisioneros acostados en el fondo, cubiertos con hojas de palma. Estas desafortunadas almas son conmemoradas en el nombre de la especie. En el número 2 no podía faltar la rana venenosa de Charles Darwin y Alfred Wallace. Epipedobates Darwin-Wallaceae. Ambos, aunque Wallace es tal vez menos conocido por ello, plantearon la teoría de la evolución biológica mediante la selección natural. Por último, en el número 1 tenemos a la rana con el nombre probablemente más alocado de todos, Alobates niputidea. Sí, han oído bien. Los científicos que la descubrieron no tenían ni idea de cómo llamar a esta rana. Los mismos científicos al ponerle el nombre dicen que es el nombre comúnmente utilizado por los herpetólogos colombianos para esta y otras ranas marrones pequeñas con identidad desconocida. ¿Qué piensas de los nombres que algunos científicos ponen a las ranas? Si pudieras, ¿qué nombre le pondrías a una rana?